Si bañas a tu perro y no haces esto, pones su salud en riesgo. Cuando bañas a tu perro es importante que drenes las glándulas anales ubicadas a ambos lados del ano. Estas glándulas producen una sustancia espesa y maloliente que se libera durante la defecación para marcar el territorio y comunicarse con otros perros. Si las glándulas anales no se vacían adecuadamente de forma natural, pueden producirse problemas. Algunas posibles consecuencias incluyen. 1. Impactación. Si las glándulas anales no se vacían correctamente, la secreción puede acumularse y espesarse, causando una obstrucción. Esto puede llevar a la formación de abscesos, inflamación, molestias y dolor para el perro. 2. Infección. Cuando las glándulas anales están obstruidas, es más probable que se produzcan infecciones bacterianas. Estas infecciones pueden causar enrojecimiento, hinchazón, dolor y malestar en el perro. 3. Lamido excesivo o rascado. Si un perro siente molestias debido a problemas en las glándulas anales, es posible que se lama o se rasque excesivamente en el área afectada. Esto puede llevar a la irritación de la piel, enrojecimiento y posibles lesiones cutáneas. 4. Con amor a Aslem y Yaritza.